Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos y a todas, o buenas tardes, dependiendo de dónde estás. Es un placer estar con ustedes. Mil disculpas por estas fallas técnicas. Es martes y ustedes saben que la tecnología no tiene palabra, pero bueno, esperemos que todo salga bien. Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto, Ernesto. Muchas gracias. Bienvenida a ti, que acabas de llegar a Colombia. Sí, bueno, estamos aquí transmitiendo desde la oficina de nuestro distribuidor y pues para que ustedes vean un ambiente real, nos encontramos con un sistema Viam, obviamente, y lo primero que me gustaría confirmar es que en el panel de ustedes pueden ahí colocar sus notas, pueden utilizar el chat, pero lo más importante es, por favor, hay una manita, si pueden levantarla para indicarnos si ya nos pueden escuchar. Es muy breve o si tienen alguna dificultad para escucharnos, pues por favor háganoslo saber a través del chat. Por el momento todo ok. Por el momento todo ok. Perfecto. Bueno, vamos. Entonces, pues es un placer porque ahora iniciaremos con este año con pie derecho, con una cantidad de webinars en español, que creo que ya nos hacía falta estar en contacto con todos ustedes de nueva cuenta y con muchos, muchos temas que tratar. Así que este en particular creo que va a ser bastante ágil, nos vamos a enfocar a las nuevas soluciones con las que contamos en Viam, en lo que a conferencias, soluciones para conferencia, colaboración se refieren. Y pues adelante, Kelly, por favor, si gustas, pasamos a la siguiente. Bueno, recordemos nuestra visión, ¿cierto? Es conectar personas a través de experiencias audiovisuales extraordinarias, ¿no? Y creo que eso ha quedado demostrado durante los últimos tres o cuatro años, donde pues Viam ha crecido considerablemente la cantidad de portafolio de soluciones que ofrecemos. Hoy podemos decir que tenemos desde el micrófono hasta los altavoces pasando por toda la cadena a cualquier tipo de aplicación. Y bueno, ustedes saben que innovar, innovar implica una responsabilidad, ¿cierto? Hay que estar constantemente lanzando nuevos productos al mercado, porque si no, pues esa esencia pierde toda la finalidad. Bueno, específicamente en lo que al portafolio de salas de reuniones se refiere, pues miren ahora lo que tenemos. O sea, estamos removiendo todas las barreras para ofrecerte un portafolio muy completo, desde la sala más pequeña hasta la sala más compleja, de las divisibles, ¿cierto, Kelly? Que nos encontramos muchos proyectos de nuestros partners que nos invitan a participar y siempre nos preguntan, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Contamos con todas las herramientas para este fin. El catálogo ha crecido considerablemente y pues de eso vamos a hablar hoy en día, sobre todo, principalmente en el segmento. Ustedes verán ahí unas barras de conferencia muy interesantes, ya Kelly va a hablar a detalle de eso. Seguimos contando con Devio, seguimos contando con la plataforma de Tezira, así como los periféricos que ya se han lanzado y que son aclamados, ¿no? Por la industria, por la facilidad y la pensatividad que tienen nuestros micrófonos, nuestros amplificadores por red, nuestros extensores de USB, como es el caso que estamos utilizando uno en este momento para acercar la conexión del speakerphone y utilizar la computadora de Kelly. Y bueno, parte de la innovación es la ciudad buy-in, ¿cierto? Esto es algo que vamos a estar recargando y nos van a, nos vamos a aburrir con estos mensajes en el corto plazo porque es una herramienta fantástica que nuestro equipo de marketing ha lanzado al mercado. Y Kelly, por favor, si nos puedes dar más detalles de esta plataforma, por favor. Claro que sí, por supuesto. De hecho, para poder dar a entender mucho mejor la funcionalidad de esta plataforma, voy a mostrarles en vivo y en directo en qué consiste. Perfecto. Entonces, esta plataforma o esta herramienta en línea que tenemos se llama Buy-in City. Es prácticamente una ciudad interactiva que nos va a permitir a nosotros como representantes de ventas, a ustedes, nuestros partners y a sus clientes finales, cuál es el alcance que tenemos con las soluciones de Buy-in aplicados a diferentes entornos, a diferentes espacios que son los que más comúnmente nos encontramos en nuestros proyectos. Entonces, para explicarles un poco en qué consiste, vamos a tomar como ejemplo algunos de estos espacios. Aquí podemos ver en la ciudad espacios como restaurantes, hotelería, campus académico, campus corporativo, hospitality, estaciones de tren, aeropuertos y demás. Entonces. No sé si es porque tienes seleccionada solamente la. Sí, por un momento me parece que no estoy compartiendo la. Sí, por un momento me parece que tienes que apagar la, la llamada de IPD y la intro para que se crea la. Sí, por un momento me parece que no estoy compartiendo la misión. Listo. Es que creo que tienes seleccionada solamente la presentación. Vamos a preguntar más bien si ustedes pueden observar la plataforma que estoy mostrando. Es un web browser en Google Chrome. Perdón, ¿me podrían confirmar por el chat si lo están aquí observando? Sí, se ve. Perfecto. Muchas gracias por confirmar. Menos mal, tenemos el feedback de ustedes. Entonces, les comentaba. Tenemos estos diferentes espacios y vamos a entrar a uno de ellos para revisar cómo funciona. Uno de los más, digamos, famosos que tenemos hoy en día es el campus corporativo. Entonces, ¿qué tenemos en el campus corporativo? Normalmente nos podemos encontrar diferentes entornos como oficinas de planta abierta, salas de reuniones grandes, salas de reuniones pequeñas, centros de entrenamiento, recepciones, auditorios, un showroom, una cafetería, una sala ejecutiva, un centro de fitness y demás. Entonces, podemos enfocarnos, por ejemplo, que tenemos en una sala de reuniones grandes, que es una de las que más nos encontramos en el día a día. Entonces, esta interfaz como tal nos va a ayudar a mostrarle a nuestros clientes que de nuestras soluciones podemos implementar en sus espacios para poder resolver el problema que tienen o lo que quieren solucionar. Entonces, simplemente nos ubicamos en cada uno de estos, digamos, globitos. Entonces, podemos decirle, mira, podemos instalar o suministrarte o proveerte micrófonos de techo, pueden ser de mesa, colgantes también. Podemos brindarte soluciones de amplificación para la parte del refuerzo sonoro de la sala porque la sala también va a tener altavoces. Pueden ser altavoces de techo, altavoces colgantes, altavoces de pared y también podemos tener toda la parte de procesamiento, ya sea con debio o testira, para, digamos, añadir más funcionalidades y tener todo un sistema de conferencias integrado. Y también, ¿por qué no podemos tener soluciones de presentaciones inalámbricas con Modena para permitir que los participantes puedan compartir información de manera inalámbrica y tener o hacer videollamadas de manera inalámbrica? Esta es una manera muy interactiva, más allá de un data sheet, una presentación, de mostrarle a nuestros clientes qué es lo que tenemos. Y si, por ejemplo, nos queremos aventurar a mostrarle ahí mismo cómo sería una solución de estas, también contamos desde la misma plataforma guías de diseño que nos permiten revisar cómo sería un flujo o un sistema con sus respectivas conexiones, cómo sería tal vez un diagrama de conexión ya ubicado en un modelo y cuál sería la lista. Entonces, la idea es que esta herramienta ustedes la utilicen, la aprovechen para poder desarrollar mucho más a fondo los proyectos que tienen en mente con Modena. Muchas gracias, Kelly. Sí, y creo que también esta herramienta está disponible, pues, de un vistazo, pueden ver usuarios finales, ¿cierto? En realidad, todos los especificadores, consultores, cualquier persona interesada en conocer un poco más de qué es lo que hace Vaya hoy en día, pues, está disponible. De hecho, es un dominio distinto a la página, o sea, vamos directo, es www.byamcity.com y, pues, grábenselo, por favor, ahí en sus favoritos, porque, pues, seguramente las aplicaciones van a seguir creciendo orgánicamente, ¿no?, en toda la ciudad, hasta que veamos ahí todas las posibilidades, ¿no?, que hay disponibles. Exacto. Muy bien. Pues, bombo y platillo. Sí, no es nuevo, ¿cierto? Creo que ustedes ya lo han visto ya publicado, se han hecho noticias, pero en español creo que no hemos hecho un webinar a detalle de estos nuevos productos, así que, se une un producto más con nombre latín, ¿cierto?, nada distinto a las líneas de producto de Vaya, de las familias, y, pues, Vidi es por mucho en latín ver, ¿cierto?, y, pues, eso es lo que estamos buscando ahora con la calidad de Vaya. Bueno, pues, muchas gracias por esa introducción. Es para nosotros todo un gusto presentar estas soluciones que tienen el objetivo de complementar lo que actualmente Vaya tiene en su portafolio, ya que esa es la visión de la compañía, la visión de la compañía, seguir creciendo, seguir fortaleciendo el portafolio, y, pues, el año pasado, de hecho, esto fue un anuncio de noviembre del año pasado, llegó a la familia Vaya, las cámaras Vidi. Estas cámaras, particularmente, vamos a hablar de dos, que son dos modelos, tenemos en pantalla a la Vidi 100. La Vidi 100 es la primera cámara todo en uno de Vaya, que incluye microfonería. Esta microfonería está compuesta por un arreglo de dos micrófonos omnidireccionales que cuentan con funcionalidades de reducción de ruido. Tiene un lente de cobertura, con cobertura de 120 grados en el ámbito horizontal. Tiene óptica premium. Más adelante, vamos a hablar un poco más de qué trata esto de óptica premium. Tiene una conectividad USB 3.0 tipo B. Su imagen es 4K y cuenta con un sensor de 8 megapíxeles. Adicionalmente, su tamaño es pequeño y la podemos instalar, por ejemplo, sobre mesa y la podemos instalar encima de un display. Estas cámaras Vidi, particularmente, están diseñadas para espacios pequeños y espacios tipo Hardware, que hoy en día son muy famosos. Tienen una garantía de vayan de tres años. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si queremos extender un poco más el alcance que podemos tener con estas cámaras, o con esta cámara Vidi 100? Pues aquí nos encontramos entonces con la Vidi 250. Como se pueden dar cuenta, es una cámara que tiene un diseño bastante selecto y es la primera cámara de conferencia en el mercado en incluir la inteligencia de video de Vaya, o lo que nosotros llamamos Vaya VI. Entonces, esta cámara como tal cuenta con funcionalidades de paneo, de inclinación, de zoom 5X electrónico, cuenta también con un arreglo de micrófonos omnidireccionales, que son las dos ranuras que pueden ver aquí en la parte superior, cuenta también con una conectividad USB 3.0, el cable también, por supuesto, incluido. Funciona o es compatible con el protocolo de control UVC, que es USB Video Controller, más adelante vamos a hablar un poco más al respecto. Tiene una óptica premium, nuevamente, con un sensor Sony de 12 megapíxeles. Adicionalmente, tiene la funcionalidad de auto-framing para poder identificar a todos los participantes y ajustarlos en un mismo encuadre. Adicionalmente, tiene un lente que, al igual que la Vivi 100, es de 120 grados de cobertura horizontal y con resolución de 4K. También esta cámara tiene una cobertura como una especie de cover para cubrir el lente por cuestiones de privacidad. Para algunos clientes es importante este tipo de features. Y adicionalmente, cuenta también con la posibilidad de tener múltiples opciones de montaje. En total, son 4. Entonces, ahora sí, hablemos qué trata esto de óptica premium. La óptica premium es prácticamente una cuestión de experiencia visual. Entonces, en la imagen podemos ver esta sala. Esta es una sala real de las oficinas de Oregon en Estados Unidos de Bayon, en donde podemos ver que hay algunas, digamos, superficies que son curvas. Entonces, esto, desde el punto de vista perceptual, nos distrae porque no es coherente. Sentimos que hay algo que no está bien con la imagen y no nos sentimos inmersos en el lugar. El objetivo de las videollamadas es lograr que todos nos sintamos inmersos en el mismo lugar. Ese tipo de cosas definitivamente no lo logra. Lo que se conoce como ojo de peso. En cambio, con la óptica premium que tienen las cámaras Didi, lo que logramos es corregir esas líneas. Esas líneas que ya nos evitan la distracción. Entonces, ya todos lo vemos como si estuviéramos en el lugar de nuestra experiencia visual. Es mucho mejor, evitamos las distracciones y nos podemos concentrar. A eso se refiere la óptica premium. Bien, en cuanto a la parte de montaje, es bastante flexible. Tenemos, podemos decir que, digamos, cinco maneras de instalar esta cámara. Una puede ser simplemente colocándola sobre la mesa, así como la tenemos acá sin ningún tipo de, digamos, soporte. O podemos tener un soporte o la posibilidad de instalarla sobre la pantalla o el monitor. O por debajo del monitor, ambos soportes vienen incluidos. O también podemos instalarla en la pared o a un lado del monitor también. Tenemos esas, digamos, que cinco opciones. Aquí ya lo podemos ver más un poco en detalle en la vida real. Como sería, tenemos sobre el monitor, por debajo del monitor, con un adhesivo que viene incluido en la pared o al lado del monitor o el display. Aquí podemos ver un poco de cómo sería la conexión del cable USB que viene incluido. Realmente es un cable angulado para conexiones que están cerca de una pared. Ahora, si vamos ya un poco más aumentando el nivel de nuestras soluciones, también podemos estar hablando, como lo vimos en principio en una de las diapositivas, de barras de conferencia. Entonces, aquí hacemos la introducción a la Parle SBC2, o en general a la familia de barras de conferencia Parle, iniciando con la SBC2. Esta es una barra de sonido diseñada específicamente para aplicaciones de conferencia. Entonces, esta barra como tal está optimizada para la reproducción de la voz. Cuenta con LED, que puede ser de color rojo verde, para indicar el estatus del muteo. Su conectividad es a través de USB hacia, por ejemplo, el computador. Tiene un limitador de volumen que minimiza las distracciones. Adicionalmente, tiene unos presets de cualificación ya seleccionables, o bueno, preconfigurados que se pueden seleccionar para voz, para música, para aplicaciones de presentación. Tiene un puerto de control RS-232. Y adicionalmente, tiene un modo stand-by, el cual, ella, valga la redundancia, se coloca en stand-by cuando no encuentra, digamos, una señal de fuente como tal. Esta barra se puede instalar tanto en mesa como en pared también. Súper. Quería una pregunta. Hola, tu experiencia, este tipo de dispositivos, pues, los vemos en muchas salas. Y creo que, tristemente, los clientes creen que, tienen el concepto de que esto, ah, profesional es igual a costoso, ¿no? Creo que no es el caso. Y creo que la mejor prueba es hacer demostraciones, ¿cierto? Entonces, háblanos un poquito de la disponibilidad y de cómo, a través de toda Latinoamérica, este producto estará en los almacenes, digamos, de nuestros clientes. Claro, por supuesto. Entonces, es una muy buena pregunta y que yo presiento que le iban a hacer al final de la presentación, obviamente. Bueno, como tal, particularmente, estas barras las pueden conseguir a través de los canales autorizados que tenemos en toda la región, por supuesto. Las tendremos disponibles a partir, a finales de marzo o principios de abril. Disponibles para despachos desde Estados Unidos. Entonces, falta poco, ¿cierto? Falta poco. Exactamente. Para esto, particularmente, falta muy poco. Listo. Ahora, ¿qué pasa si subimos un poquito más el nivel? Si ya no solamente nos enfocamos en el audio, en la parte sonora, en la cuestión de altavoces, sino también nos enfocamos en la parte de microfonería. Entonces, de allí surge la Parle ABC 2500, que es la primera barra de conferencia en la industria que incluye inteligencia de audio de BIAM, lo que conocemos como BIAM AI. Entonces, ¿en qué consiste esta inteligencia? Bueno, resulta que BIAM AI incluye hardware de gran calidad, que cuenta con tecnología Bill Tracking, ya vamos a hablar un poco más al respecto de eso. Cuenta con la funcionalidad de cancelación de ecoacústico, lo que conocemos como AGSEM. Cuenta con la funcionalidad de control automático de ganancia, lo que conocemos como AGSEM. Tiene funcionalidad de reducción de ruido, de speech stance, que es para mantener, digamos, la parte de conversación muy coherente y muchísimas más funciones. Creo que es en lo que es yo, la presentación. Un segundo, por favor. Voy a adelantar un poco. Sí, bueno, en el Intel, pues, ustedes recordan BIM Tracking, la diferencia que vayan volviendo a la innovación, pues, si va a hacer algo, lo va a hacer bien, ¿cierto? Y parte de esa tecnología, pues, la demostraremos en unos momentos, volveremos a encender la cámara para mostrar ese seguimiento automático del que hablamos, que, pues, no es algo nuevo, pues, con nuestros productos que se van incorporando nuevos, ya esa tecnología, pues, se va adoptando en estos nuevos productos. Exactamente. Listo. Entonces, esta barra como tal, con todas sus funcionalidades, va a permitir que nuestros clientes experimenten audio de calidad excepcional, asegurando que todos los asistentes que participan tengan la cobertura del micrófono para que sus voces sean captadas en su totalidad, va a rechazar señales fuera de ley, es decir, señales que no nos interesan, que estén involucradas en la llamada como tal. También se va a remover las resonancias molestas de la sala, y se va a asegurar con estas soluciones que las personas que se encuentran de manera remota al otro lado de la llamada, pues, reciban el audio libre de ruido y ecos. Y todo esto es posible gracias al diseño innovador de arreglos de micrófonos, que tienen incluidas estas barras, que no estamos hablando ni de 10, ni de 15, ni de 20, sino de 27 micrófonos, en un arreglo que tienen estas soluciones integradas y que cuentan con todos los beneficios de la familia Parley, que se ha caracterizado a través de los años en el portal de ruido de baño. Ah, es que a ver, puedes repetir nuevamente, ¿cuántos micrófonos incluidos? Otras no voy a decir, 27, y lo pueden anotar en un lugar memorable. Son 27 micrófonos, algo que nos diferencia como tal de la competencia y que nos permite tener el alcance que tenemos con nuestras soluciones en cuanto a su funcionalidad y en cuanto a la experiencia del usuario, que es lo que finalmente nos interesa, ¿verdad? Que quien esté utilizando estas soluciones sienta una diferencia, una experiencia, diferencia respecto al resto. O sea, que prácticamente, y perdón que te interrumpa, ahorita nosotros tenemos dos micrófonos del tipo de mesa de la serie TTMX. Prácticamente, en nuestro nuevo producto, va a incluir más micrófonos de los que tenemos ya en este producto. ¡Wow! Eso es algo innovador. Exactamente. Y digamos que no los va a incluir porque sí, detrás de eso hay una explicación técnica y a nivel funcional que más adelante ustedes se van a sorprender. Pero ese es el ejemplo como el broche de oro. ¡Listo! Adicionalmente, y también para no solamente mejorar la experiencia del usuario final que va a hacer uso de estas soluciones, sino también de ustedes, nuestros partners, para, digamos, la instalación, configuración y demás, esta solución tiene incluido el botón Launch, que también fue una funcionalidad lanzada el año pasado junto con la nueva familia Tesla Ford X y los Devio SCX, que tiene el objetivo de realizar una configuración automática contra solo oprimir un botón. Y eso que significa que, como tal, la solución mide el rendimiento de la sala. Esto implica tiempo de reverberación, inteligibilidad de la palabra, ruido de fondo, y teniendo en cuenta esto, personaliza los micrófonos, los altavoces y el DSP para ajustarlos puntualmente a la sala en donde se encuentra. Entonces, esto va a ahorrar mucho tiempo a ustedes como integradores o como quienes van a instalar esta solución al momento del deployment. Y adicionalmente, pues, nos proporciona un reporte de desempeño de la sala antes y después de realizar esta configuración automática de Launch. Fantástico. Bueno, y también contamos con múltiples opciones de montaje. Puede ser de mesa, puede ser de pared, y cuenta con un cable USB-C para conectar. Realmente eso es todo lo que hay que conectar, aparte de su alimentación de voltaje. Es bastante sencillo, sin complicaciones. Ahora, ya tenemos una barra que reproduce sonido. Tenemos otra barra que reproduce el sonido, tiene micrófonele integrada, y nos preguntamos, ¿y dónde podría ir una cámara? ¿Cómo podemos conseguir una solución? Pues, o sea, lo que me estás diciendo es que estos dos primeros productos, el SBC y el ABC, son para aplicaciones donde el cliente ya cuenta con la cámara. Exactamente. De acuerdo. Muy buen complemento, pero tiene razón. ¿Por qué no, si ya tenemos toda la infraestructura, lanzar un producto que sea todo en uno? Exactamente. Como lo mencionaste al principio, la idea del portafolio que tenemos en Biom es poder entregar a nuestros partners y a sus clientes soluciones bastante flexibles, que no tenga que ser rígido, sino que pueda acomodarse al estado actual de sus respectivos espacios o proyectos, y que se pueda ajustar como tal a eso. Entonces, como lo mencionábamos, pues tenemos ahora también una solución todo en uno que incluye una cámara. Y se llama la BBC 2500. Esta BBC 2500, aparte de su elegancia, tiene incorporada en la cámara la BIDI 250 que vimos al principio. Esta barra, como tal, cuenta con las mismas funcionalidades que acabamos de ver, con algunos, digamos, retoques técnicos especiales. Es una barra premium de video para salas pequeñas y medianas. Y de las principales características que tiene actualmente esta solución provienen de la BIDI 250, como lo mencionamos al principio. Su óptica premium, su cobertura de asiento integrado, su cámara 4K con su sensor de 12 megapíxeles, su paneo, inclinación y zoom electrónico, y adicionalmente, pues ya cuenta con la inteligencia de video de BIAMP o lo que conocemos como BIAMP VIP. Perdón, BIAMP VI. Entonces, esta solución, ¿en dónde la podemos aplicar? Si lo revisamos desde el punto de vista de lo que nos encontramos comúnmente en el día a día. En los diferentes espacios de reuniones y de presentación, siempre tenemos múltiples áreas de interés, ¿verdad? Una de ellas pueden ser la cabecera de la mesa, que por ejemplo es en donde se sienta el gerente, el dueño de la compañía, nuestro cliente principal, las pizarras, por ejemplo, y también otra área de interés puede ser capturas de toda la sala. La idea, lo que nuestros clientes esperan, es que para poder acceder a estos diferentes puntos, pues sea de una manera muy fácil y muy rápida. Con nuestra solución, lo podemos lograr a través de presets en la cámara que se pueden, o en la solución que se pueden configurar y pueden ser almacenados y posteriormente llamados o utilizados cuando se necesite. Adicionalmente, y este es otro desarrollo de BIAMP, se va a poder controlar esta solución BBC-2500, la ABC-2500 y la BIDI-250 también, con la software BIAMP Controller App. Este software estará disponible tanto para PC como para Mac y va a permitir al usuario configurar de manera visual el zoom, el paneo, la inclinación, guardar y llamar presets, habilitar la funcionalidad de espejo, actualizar firmware también y demás. Y todo eso con el altísimo costo de 0 dólares. Lo cual, por supuesto, no nos cuesta para nada. No, no hay costos. Ni otra pequeña. Eso es muy bueno. Exactamente. No hay cláusulas ni sorpresas más adelante. Es totalmente gratis. Viene incluida en la solución. Adicionalmente, se permite que sea controlada por terceros, perdón, a través del protocolo UBC, que es un protocolo estándar utilizado por muchos sistemas de comunicaciones unificadas. Esta solución permite la integración UBC de terceros. En el caso de Zoom Rooms, por ejemplo, lo utiliza actualmente. Y en el caso de Teams Rooms, tiene esta funcionalidad en camino, es decir, en desarrollo. Y otra cosa bastante interesante y que viene también de la VDI 250, es que mantiene la privacidad. Entonces, tiene una cubierta automática tipo escotilla que permite la privacidad de las reuniones, como lo podemos ver ahí en la animación. Ella se cierra y se abre. Cuando está cerrada es cuando podemos ver el punto rojo en el medio. De esta manera, pues mantenemos la privacidad de nuestras reuniones para aquellas personas que son un poco paranoicas al respecto. Y creo que eso tiene que ver con la filosofía de Bayam, ¿cierto? Cuidar hasta el último detalle para que sean productos extraordinarios. Exactamente. Exactamente. Son toques que marcan la diferencia. Adicionalmente, tiene tres opciones de montaje. Puede ser de pared, puede ser de mesa o puede ser en el display. Entonces, en el display para poder instalar la barra, como tal, sobre la pantalla o debajo de la pantalla. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería la instalación debajo de la pantalla o sobre la pantalla o sobre una mesa o simplemente en la pared. Según lo que el cliente necesite para todas opciones, para cualquier opción tenemos solución. Y hablando un poco de la tecnología Beam Tracking que conversamos al principio sobre esta solución, básicamente parte de lo que tiene tiene en concepto la filosofía o la funcionalidad de los micrófonos Parley en donde no solamente se enfocan en crear aces o lóbulos de cobertura o de captura sino que ellos siguen personas. Y esa es la filosofía de esta barra. Esta barra como tal identifica o divide la tabla, por ejemplo, si la tenemos acá en la cabecera de la mesa, divide, enfoca o identifica cuáles son las zonas en donde se, o los espacios y las zonas en donde se encuentran las personas y realiza una zonificación o identifica unos lóbulos de captura para la redundancia de capturar eficientemente la voz de las personas que es lo que realmente nos interesa. No queremos ruidos externos que no nos van a aportar nada a lo que queremos transmitir en nuestra llamada. Quizás vale la pena, Kelly, ahorita recordar a todos nuestra audiencia, a todos los participantes exactamente beam tracking que es diferente de beamforming es algo que ha resuelto bastantes dolores de cabeza y actualmente les menciono yo tenemos dos micrófonos en esta sala, esta sala es una sala de aproximadamente cuatro metros y medio por tres metros y es muy reverberante por eso es que tenemos dos micrófonos y si tienes habilitada en este momento la cámara pues yo puedo hacer una demostración muy rápida o un recordatorio de estos micrófonos están configurados para para capturar 360 grados en ambos casos de hecho inclusive están configurados para que estén separados o sea Kelly puede mutear Zoom el micrófono que tiene más cercano y eso es por programación entonces ahí yo por eso es que es parte de la versatilidad pero bueno lo que les quiero demostrar es lo que hablamos de la uniformidad es el beam tracking y yo estoy ya salido del cuadro pero estoy en una esquina y estoy simulando hacer anotaciones totalmente de espalda les aseguro que me siguen captando me siguen escuchando de una manera clara y es inteligible que es algo que es un gran desafío en todos los espacios sobre todo ahora estas aplicaciones híbridas cierto Kelly tanto en educación como en el retorno a la oficina creo que eso es súper importante hacer y que lo escuchen ustedes en realidad exactamente por ejemplo el ejemplo que acabo de hacer Ernesto sirve mucho para entornos corporativos en donde las personas no tienen que quedarse sentadas en una mesa pues por miedo a que si se mueven un poco se paran caminan y demás ya no van a ser escuchados van a tener la posibilidad de caminar tal vez irse a servir un vaso de agua café con la tranquilidad de que su voz va a seguir siendo escuchada de la mejor manera eso hace parte también de toda la experiencia del team tracking que está incluida en la microfonería parte de varios y esta es la parte que más me gusta es la cereza del pastel básicamente porque queríamos llegar a hacer toda esta introducción de lo que tiene como tal las soluciones en las nuevas barras de conferencia para poder extender o darles a entender por qué queríamos llegar a este punto resulta que con estas soluciones ya aumentamos la experiencia a un siguiente nivel de tal manera que ahora estas soluciones incluyen un algoritmo de reducción de ruido en las ABC y en las BBC este algoritmo avanzado está hace parte o es desarrollado bajo el concepto de deep learning y tiene está digamos entre comillas entrenado para identificar y aislar la voz y como lo hemos venido diciendo descartar todos los demás que no nos aporta que no es necesario que sea escuchado en nuestra llamada y funciona para todo tipo de ruido eso es lo que nosotros llamamos un dramático incremento en el desempeño entonces más que palabras y demás lo que vale la pena es mostrarlo por supuesto por supuesto por el momento solo por el momento tenemos un video pero pues esperamos que a través de lo que queda del resto del 2022 todos ustedes tengan la oportunidad de ver estas soluciones en el video directo entonces voy a apagar mi cámara para enfocarnos en el video y voy a compartir una demostración que se hizo en una de las salas de reuniones de Bayam en Oregon en donde vamos a encontrar varias personas una de ellas es el presentador es quien está hablando y las demás están haciendo un ruido típico de oficina entonces vamos a poder ver digamos en la parte inferior un letrero que nos dice on un letrero que nos dice off cuando está on es porque el algoritmo de reducción de ruido está activado cuando está off es porque está apagado la idea es que ustedes puedan notar la diferencia de ruido ¡Gracias! 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 Listo, entonces, seguramente se dieron cuenta de la diferencia, nos encantaría escuchar sus opiniones, las pueden ir a escribir en el chat respecto a la experiencia que tuvieron al ver este demo. Ahora, imagínense la experiencia que van a tener cuando la tengan en vivo y en directo. Este video está disponible, cierto, lo pueden obtener nuestros partners, si se lo piden a la persona ubica de footprint o a mi persona pues con gusto se los podemos enviar porque es una gran herramienta de demostración por ahora claro que sí por supuesto y bueno eso es tan solo una parte de las novedades que tenemos para conversar el día de hoy ahora viene la otra parte con la familia debió buenísimo y pues si tuviese poner la cámara nuevamente por favor que le para nuestros nuestros participantes igual bueno no es mucho lo que voy a tomar de tiempo yo sé que el tiempo premia debió también hay una actualización la familia pues sigue creciendo una recapitulación rápida sería ustedes recordarán tenemos los ssr 20 y 25 respectivamente tenemos el debio ssx el año pasado se lanzó al mercado que incluye la parte del launch y la auto configuración y auto calibración y ahora se une un miembro que pues también era muy solicitado por ustedes un debio light digamos así es ssr 10 entonces bienvenido a la familia es una versión cuyas capacidades pues el formato es mucho más pequeño está diseñado es un juego profesional digamos así no sea de grado profesional donde tampoco es que estemos reinventando la rueda es utiliza un chip de display link como lo hacen en la familia ssr 20 25 pero obviamente el precio está mucho más actualizado mucho más competitivo para nuestros mercados en latinoamérica y cuenta con pues varias opciones que ya las veremos un poquito más adelante siguiente mencionaba yo que es de grado profesional pues estos tops o concentradores hay un montón en el mercado en línea o inclusive conseguirlos en en las mismas fabricantes de de computadoras sin embargo esos no tienen estas características que es la robustez que sea 24 7 realmente y sobre todo capacidades como para montaje detrás del televisor cierto debajo de la mesa trae las preparaciones para que se pueda colocar de esa forma y el formato es muy compacto trae los puertos eficientes en usb 2 y en usb 3.0 cuenta con una salida hdmi solamente y este dispositivo o sea donde está el valor agregado es en incorpora ya la tarjeta de red para que puedas tú por un solo cable usb transportar también en la red alámbrica hacia tu dispositivo y lo reconozca como una tarjeta más igual ofreciendo una gran garantía y robustez a las conexiones y a la experiencia de los de los usuarios o sea no tienen que contar múltiples cables al en un docking sino que es un solo cable y además en lo que controla es el cc automático en el display si cuenta con ello va a seleccionar la entrada y va a encender el display en caso de que esté apagado en cuanto nosotros conectamos el cable usb en este momento yo tengo uno en mis manos no no lo vamos a rifar desafortunadamente porque si nos están escuchando de varios países fuera de de colombia o de méxico será complicado hacerlo llegar pero pues bueno porque no más adelante si ustedes quieren ponerlo en el chat es una buena sugerencia hacer algo así atractivo como era el formato pues es bastante pequeño en la imagen como estamos a dos monitores es tampoco es algo muy complejo no y viene con la fuente de alimentación el eliminador como los países con el formato de conectividad a 110 voltios 220 cualquier tipo de de salida o conexión eléctrica pues vienen todos los adaptadores en en el mismo producto no hemos hablado de precios probablemente en el chat es lo que todos están ávidamente esperando conocer los precios no los vamos a indicar en este momento porque pues se imaginarán que en cada uno de los países cierto hay aranceles hay precios costos adicionales que no podemos dar una referencia pero pero con gusto lo que les podemos indicar es con quién contactar a quién contactar para que les dé el precio localmente pues básicamente esto es con respecto a la familia de debio eso está alineado con la barra con la barra de conferencia sbs 2 y la cámara vid 100 pues ustedes podrían tener un bundle o un paquete pues bastante y muy bastante accesible en precio para aplicaciones educativas para aplicaciones corporativas de bajo presupuesto pues ahora estamos escuchando y créanme que estamos yendo con unos precios extraordinarios al mercado y pues ya no no podemos esperar más a que a que pronto esté ya disponible en los países ya va a ser de pronto y bueno para para finalizar en algo que mencionábamos es lounge cierto lo escucharon varias veces en la presentación igualmente se ha hecho una actualización eso está incluido digamos lounge 2.0 tanto para los productos decir a ford x debio ss x y ahora pues esto va a estar incluido en las barras de conferencia parley tanto abc como pbc y kelly pues creo que un vídeo también pues habla mejor que mil palabras contamos con un pequeño demo ya para finalizar esta presentación si tú ya has instalado estas plataformas pues pues habrás notado que es un poco frustrante la primera generación como todo producto van desarrollándose escuchamos al mercado era muy impredecible el saber si se había hecho o no ya el la actualización y la configuración de los de los de la sala no con el lounge 1.0 digámoslo así entonces aquí vemos hay rápidamente que bueno que recordaste otro producto muy importante también que se está lanzando y que es pertinente al portafolio de conferencia es un switcher un selector de usb 3.0 también no estamos reinventando la rueda de estos hay bastantes en el mercado pero pues como vayan como a nosotros siempre se nos reconoce haciendo las cosas bien con buena calidad este es un producto que es muy robusto y tiene integración por ejemplo el switch es automático la conmutación es automática para los dos host o se puede hacer de modo por medio de contacto seco para controlarlo a través de un tercero cierto esto también se le puede dar prioridad y demás y bueno también ya va a estar en el portafolio de los productos de conferencia ya está en las listas de precios el usb 200 y pues con esto complementamos el portafolio y vamos creando soluciones de one stop shop básicamente no quieres es lo que buscamos que todos nuestros clientes compren en todos los periféricos con nosotros y bueno una aplicación típica es las el computador que existe en la sala como tal que puede ser el teams o el zoom room el el meet y además tener a los usuarios como es que en este momento llegar con tu propio dispositivo o bring your own device por inglés en inglés y este accesorio pues va a ayudar considerablemente a optimizar esa conectividad que también se hace cada vez más relevante o porque no dos como nosotros dos por ejemplo no podría en este momento los dos tenemos una computadora pues tener la agilidad de sin sin tener que prestar el cable es tener dos dos opciones disponibles para ir hacia un solo a un solo destino y utilizar la infraestructura audiovisual de la sala no necesariamente pues el switch está se tiene que integrar con nuestras soluciones esto puede ser con cualquier periférico cualquier cámara usb cualquier speakerphone va a funcionar también pues simplemente es un ejemplo de invitarlos a que pues como siempre compren todo con nosotros tal cual y ahora sí el vídeo el vídeo launch 2.0 el vídeo en directo voy a apagar la cámara y voy a proyectar el vídeo en directo voy a apagar el vídeo en directo voy a apagar el vídeo en directo p el vídeo en directo voy a apagar el vídeo en directo voy a apagar el vídeo en directo y FI-AMP microphones and speakers in your room. We will now start the launch process. Please remain quiet. Applying speaker tuning and adjusting level. Measuring the next speaker's performance in your room. Applying speaker tuning and adjusting level. Launch will now apply the optimized speaker tunings, verifying the next speaker tuning. Obtaining a room reverb measurement. Verifying the next speaker tuning. Obtaining a room reverb measurement. Measuring the room's speech intelligibility. Launch will now optimize the microphone performance in your room. Microphone one. Setting microphone noise reduction. Microphone two. Setting microphone noise reduction. The initial room performance rating was... Fair. Your launch optimized room rating is now... Great. FI-AMP launch is now complete. And the system is ready to use. And the system is ready to use. Thank you. Thank you. Thank you. Well, we hope that this video has been of your agrado. De hecho, comercial también el día de mañana tendremos un webinar a través de AFCOM Colombia, donde vamos a demostrar en vivo el Buy and Launch 2.0. Y bueno, ya solo para finalizar, ustedes vieron, o si no sabían, nuestros micrófonos Parle incluyen un altavoz en el equipo. Entonces, antes no tenía una finalidad, ahora lo tiene, que es precisamente para ayudar a una calibración todavía mucho más avanzada. Así que siempre, vaya, te estás sorprendiendo, ¿no? Fantástico. Bueno, pues creo que eso ha sido todo por ahora. Pues agradecerles, fue un paso muy rápido. Recordarles que esto ya comenzó, o sea, vamos a estarlos bombardeando con webinars en español. Tenemos un catálogo que en breve les informaremos las fechas y el canal, bueno, es GoToWebinar, y los temas. El que sigue es específicamente, vamos a hablar de las soluciones de control que se incorporaron recientemente también. Y pues, alguno de los colaboradores de Footprint me acompañará. Creo que Kelly es más especialista en la parte de conferencia, pero el equipo de Footprint es súper experimentado en todos los ámbitos. Y pues, es mejor que me escuchen a mí siempre, y me dan a mí como si fuese un monólogo. Creo que es más entretenido así. Ahora, pues, preguntas, Kelly, si hay tiempo, pues las respondemos las que se puedan. Si no, vamos a obtener el reporte y pues las podemos ir respondiendo puntualmente a cada uno de los participantes. Sí, tenemos algunas preguntas, por ejemplo, de las últimas que estoy leyendo. Un momento, se me está moviendo la ventana. ¿Con el USB 200 se puede hacer el switch de dos cámaras USB? Muy buena pregunta. Me parece que está diseñado más como para el computador, o sea, los hosts, los dispositivos. Pero puedo preguntar si existe la posibilidad de que lo reconozca como un dispositivo. Vale, listo. Ah, nos preguntan también, hay muchas preguntas sobre la parte de precios. Como lo mencioné Ernesto, estos precios pueden ser suministrados a través de los representantes de ventas que tenemos en toda la región, con Poco y Latinoamérica, y respectivamente con los distribuidores en los países en donde tenemos distribuidores. También para que el precio sea más preciso dependiendo del país. Sí, me parece perfecto. Quizás podrías hacer un recordatorio de cómo están divididos los territorios, Kelly. Bueno, en tu caso, creo que omitimos eso por la velocidad del tema, pero las coberturas territoriales de cada uno de los colaboradores. La verdad que sí, por supuesto. Nosotros, como tal, cubrimos desde México hasta Argentina. En México contamos con nuestro territorio y manager Jorge Flores, se encuentra basado en México, por supuesto. Contamos también con Ricardo Amaral. Él está en Brasil, es nuestro territorio y manager de Brasil, nuestro gerente de ventas de Brasil. Tenemos a Gabriela Lifano, él es nuestro gerente de ventas para el Cono Sur, todo lo que comprende de Bolivia hasta Argentina. Y en el medio me encuentro yo encargada de Centroamérica, el Caribe y la región andina, que comprende Colombia, Perú, Ecuador y también Venezuela. Ok, fantástico. O sea, es una cobertura regional realmente. Y bueno, pues igual contamos con distribuidores en varios países, como lo es México, Colombia, que estamos aquí. Muy agradecidos de las instalaciones que nos proporcionó APCOM Colombia. Está también BVD International para cubrir el Caribe. Está, tenemos en Argentina Exosound. En Chile está, bueno, y ahora Perú recientemente también. Y CAP Global. Y creo que me falta, me falta alguien. Estamos, estamos completos. En México. En México, obviamente. Es cierto como en la casa. Representaciones de audio, en México y Neo Center también están disponibles para atender las necesidades de pruebas de conceptos. Sabemos que esto ya en PowerPoint no nos sirve. Hay que, hay que demostrar el producto. Y pues igualmente el equipo de Fútbol contará con equipos demo para también agilizar y hacer, hacer más, más amplia la cobertura de los demos. Exactamente, tal cual. Yo creo que ya por tiempo podemos responder las preguntas de manera personalizada. La plataforma como tal nos genera un reporte que nos indica quiénes fueron los asistentes, sus correos electrónicos y de qué países son. Lo que vamos a hacer es clasificar esas preguntas por territorio, según lo mencioné hace unos momentos, para que el respectivo representante de ventas o el respectivo distribuidor se comunique con ustedes y pueda resolver las dudas que tengan al respecto. Pues sí, así es. Y pues nada, no me resta más que agradecerles. Esta sesión fue grabada. Van a recibir un email de seguimiento con el link a la grabación y a la presentación también en formato PDF para que la puedan tener disponible. Kelly, pues un placer. Muchas gracias por recibirme en Bogotá y pues que tengan un excelente día y el resto de semana. Gracias a todos. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día.